¡Suscríbete al canal! Con las protestas de las mujeres, la reacción de AMLO, enterrarnos que les quitaron el apoyo a la fundación que ayuda para el tema del cáncer a las mujeres. Y bueno, todas estas cosas que están ocurriendo, que fueron muy lamentables, unos videos desgarradores los que hemos visto. Y vamos a regresar un poquito a la semana anterior, en aquella en que se estaba rifando un avión, que no era avión, una rifa que no era rifa. Pero que hubo un pase de charola, y del que hemos hablado poco. No he hecho videos, yo estaba esperando hacer esos videos. De pronto se vino la avalancha de los feminicidios y toda la movilización de las mujeres. Pero vamos a regresar hoy porque tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Es increíble lo que sucedió. Voy a poner rápido alguna imagen aquí de readnoticias.com Denuncian a AMLO ante la Fiscalía General de la República por cohecho y extorsión. Así, así de fácil. Así de fácil. Están denunciando a AMLO de readnoticias.com. Ya está en todos los portales. De hecho, ahorita la voy a jalar, la voy a acomodar. Ya está en todos los portales. La denuncia esta es de último momento, es la más reciente. Es la que está ahorita y va a dar mucho de qué hablar a columnistas. Y quiero ver mañana en la mañanera cómo va a entrar la marona. Bueno, vamos a ver el tema de la nota en general. Para esto quiero poner unas imágenes. Voy a irme a mi cámara general. Muy bien, vamos a ver. Integrantes del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, hicieron la denuncia contra AMLO por el tema de sus compañeros del PRD. Hicieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Aquí tengo muchos mis dudas y de veras va a pegar esta denuncia. Contra AMLO por actos de corrupción derivados de la cena de empresarios para ofrecerles cachitos para la rifa del avión presidencial. Muchos especialistas dijeron que en aquel entonces que esto había sido un delito. Aquí está también AMLO. Ah, no, aquí está. Aquí está. Cuando estaba en el PRD. Sus cuates ahorita lo están denunciando. Bueno, de algunos especialistas juristas dijeron, no, pues es un delito. Estábamos muy atentos a lo que estaban diciendo. Y de pronto sí, sí vimos que estaba ocurriendo esto. Ok, 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 ok. Está diciendo la máquina que tengo demasiadas ventanas abiertas. Ahorita lo voy a cerrar. Como se le había adelantado, hoy presentamos la denuncia penal en la PGR por actos de corrupción en contra del presidente López Obrador. Así lo dijo Belán Zurain, que hizo la denuncia en nombre del PRD. Se lanzaron a darle su paliza al presidente y ahí lo tenemos. Ahorita se los voy a poner en cuadro para ver exactamente cómo estuvo este tema. En la cuenta de Twitter de Fernando Belán Zurán hay una declaración al respecto que ya en este momento le voy a reproducir. Déjeme, dos minutos, dos segundos y la estamos lanzando de inmediato. El presidente ha pedido que le llamemos fuchicaca a los corruptos. Nosotros preferimos presentar denuncias y ejercer nuestros derechos. A nosotros no nos van a decir que callamos como momias ante la corrupción del gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador. Estamos presentando las denuncias porque muchísimos mexicanos, millones de mexicanos, votaron para que se acabe la corrupción. Y este compromiso está siendo defraudado. Porque además lo hace con todo descaro, insisto, para pedir moches y para qué. Ni siquiera les dice a los empresarios que compren directamente el equipo médico. Sino que les pide que compren cachitos de lotería en un acto de propaganda personal. Es un acto de propaganda personal. Es más, ni siquiera se va a rifar el avión. Es simplemente para que él siga recordando que venció a los privilegios del pasado. Es una estrategia de propaganda personal. Y en eso alineó a los empresarios y alineó al Estado. Porque hoy venimos a la Fiscalía porque creemos que tenemos que poner a prueba las instituciones. No porque tengamos mucha esperanza de que haya una real autonomía. Recordemos que en esa rifa se están fondeando 100 premios a 20 millones de pesos. Un cheque que le entregó Gertz Manero. Un cheque que debió haber entregado en todo caso a la tesorería. Que puede ser sujeto todavía de controversia judicial. Pero lo más grave, que es dinero que pertenece a los trabajadores. El Infonavit. Bueno, pues ahí está el video. Un pequeño extracto del video que subieron en su cuenta de Fernando. Y bueno, es lo que ya se había dicho con especialistas ya con anterioridad. El tema de que era un delito lo que se estaba cometiendo. Que no era prudente lo que estaban proponiendo. Y que tenía consecuencias legales. Hoy lo estamos viendo ya aquí en la nota. Muy claro lo que están exponiendo. Voy a seguir poniéndoles un poquito más del extracto de esta publicación que hace el PRD. Pero bueno, ahora la pregunta es. ¿Sí caminará una denuncia formal en la PGR que administra el propio presidente? O sea, digo, aunque él diga que el fiscal es autónomo y esas mamás, como le contestó la última vez a la periodista Denise. ¿Sí será? O sea, ¿será que sí pega? O sea, ¿será que sí la fiscalía va a proceder en contra del presidente? Pues ustedes creen ese juego sueño guajiro. Vamos a poner la publicación del PRD México. Ahí está la publicación. Vender cachitos de lotería es un acto de propaganda personal del presidente. Hoy venimos a la Fiscalía General de la República, antes PGR. Para poner nuevamente a prueba la autonomía de las instituciones. Es muy interesante, para poner a prueba la autonomía. Tenemos que ejercer nuestros derechos como ciudadanos y decir, esto no se vale. Pues me gusta, me gusta, me gusta. Dice los especialistas. Me gusta este acto porque, bueno, no te quedas callado, ¿no? Que la Fiscalía la tenga López Obrador de su lado, pues es obvio que la va a tener de su lado. Vamos a ver, Gers Manero, cómo saca la maroma. Pero, bueno, me gusta. Especialistas decían que, de acuerdo con la cena esta de los empresarios de los tamales más caros del mundo, fue una cena del moche, así se refieren, y un acto de extorsión. Millones en cachitos de la no rifa del avión sin avión a cambio de contratos sin licitar. Y sí, es lo que estamos preguntándonos todos. O sea, a lo mejor les bajaron 1.500 millones, pero ¿cuánto ganaron esa noche? ¿Qué? En contratos. Y a quienes le prometieron, si cartera, si esto, si el otro, si insumos, si tú vas a hacer el contrato de... La cuenta de Twitter del PRD posteó vender cachitos, bla, bla, bueno, es lo que acabamos de leer. Y dice Fernando Belanzurán, ¿por qué denunciamos a López Obrador? Porque presionar a empresarios para saberlo es un delito. Es que los hicieron firmar, aparte de una carta de compromiso. No, 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 sí se pasaron. ¿Quién le dice no al presidente cuando otorga 4 de cada 5 contratos sin licitar? Bueno, pues sí, si quieres estar dentro del negocio, pues tienes que mocharte. Dame un minuto. Atraco en Palacio Nacional. Y, bueno, pues hay un video de Belanzurán nuevamente. Vamos a ponerlo ya para cerrar este video. Y, este, mientras déjenme acomodar el video de Belanzurán en su cuenta de Twitter. Es muy tuitero, déjenme decirle que yo lo sigo en su cuenta de Twitter. Y, y, y Jala, Jala es de los que responden en la cuenta y se puede interactuar. Me gusta cuando hay tuiteros así porque se puede tener una intercomunicación, una interrelación. Y ha sido muy amable él con su cuenta. Vamos a ver, este, veamos el video. Presionar a empresarios para que financien la ocurrencia del gobernante es un acto de autoritarismo y corrupción. Soy Fernando Belanzurán. El miércoles 12 de febrero se realizó una exclusiva cena del presidente López Obrador con los empresarios más ricos del país en Palacio Nacional. El motivo de tan selecta reunión no fue analizar estrategias para la reactivación de la economía, hoy en recesión, sino la venta de cachitos de lotería para la rifa del avión presidencial, que no es rifa ni sortea al avión. El episodio podría ser cómico si no fuera porque a la vista de todos se están violando leyes e incurriendo en prácticas perversas que el gobierno actual se había comprometido en erradicar. Lejos de existir una sana separación, como se había presumido, constatamos la burda extorsión del poder político al poder económico. La negativa del Ejecutivo de dar a conocer quiénes aportaron y cuánto de los 1.500 millones que se jactó haberles esquilmado, confirma la tranza. No quiere que se constate la relación entre el dinero aportado y los contratos que, en 4 de cada 5, este gobierno otorga sin licitar. Si la zanahoria es notoria, también lo es el palo. El SAT puede hacerles la vida imposible y la UIF congelarles cuentas a discreción. La mera acusación de evasión de impuestos significa prisión oficiosa y pueden confiscar propiedades y rematarlas antes de la sentencia. Ningún empresario se sentiría tranquilo de regresar la hoja compromiso en blanco. Por si eso fuera poco, el fondeo del sorteo se hizo con 2.000 millones recuperados de un fraude al Infonavit en descarado peculado, pues es dinero que pertenece a los trabajadores. No se trata solo de moches millonarios. Al igual que con la absurda cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, López Obrador quiere dejar asentado quien manda, alineando Estado y empresarios en la propaganda de sí mismo. Así, su caprichosa megalomanía. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Guau, guau, ahí está el tema, ahí está el tema. Muy claro, le digo que me gustan los videos de Fernando, este, muy puntual. Ahí está el documento en pantalla, voy a ponerlo, el documento en pantalla de la presentación al doctor Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía, para que luego no digan, hecha noticia falsa. Ahí está el documento. Es la denuncia que ya está presentando ante la Fiscalía y en contra de AMLO por el tema de la cena de moches. Ahí está en pantalla el documento. Existe, está la denuncia de hechos. El 11 de febrero, año en curso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una cena a 75 empresarios, bla, 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 bla. Ahí está muy clara la denuncia. La denuncia. Yo voy a leerles muy rápido con la denuncia aquí en pantalla. El martes 18 de febrero, el presidente tuvo una cena a puertas cerradas, según se informó la presidencia en Twitter. Entre los comensales estuvieron Susan Seagal, presidente de American Society Council of Americans, directivos de Scotia Bank, HSBC, Walmart, Chevron, Metronic, ES Corporation, Midlife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial, Chrome, Sempra, Energy, FedEx, American Tower Corporation. Bueno, cuestionado sobre esta reunión, López Obrador aseguró este miércoles que en la cena se informó sobre la situación económica y financiera de México y en general los directivos se mostraron muy optimistas con el futuro económico del país. Yo en este quiero agregar a varios de estos que acabo de ver aquí, les acaban de meter un susto, les dijeron que les van a imponer nuevos aranceles en este país. En el caso de Walmart, por ejemplo, ya está la iniciativa para que comiencen a pagar más dinero del que pagaban normalmente por concepto de impuestos. Entonces, a lo mejor se están rajando y no han regresado la carta que dijera Fernando. A lo mejor todavía no deciden cuánto se van a llevar de cachitos porque hoy se anunció ya este tema de que a Walmart ya le van a empezar a apretar el tema de los impuestos como algunas otras empresas en México. Tienen compromiso, así quién no va a entrarle a los cachitos. Tienen compromiso de mantener y ampliar inversiones en México en el marco del Tratado de Libre Comercio y fue una buena reunión, apuntó el mandatario y continuó. Son corporaciones muy grandes y todas tienen inversiones en el país y van a ampliar las inversiones. Hablaron todos de los montos de inversión, pero yo no recuerdo, no hice la suma, pero sí son miles de millones de dólares. Bueno, 1500. Esa misma noche se recolectaron 1500. Entre los empresarios que se observa que llegaron a la cena fueron Carlos Bremer, el director del grupo financiero Value, así como Carlos Slim, Miguel Rincón Arredondo, empresario y compadre de López Obrador, Asunción Araburunzabala, Bosco de la Vega, Olegario Vázquez, Aldir y Emilio Azcárraga, dentro de los que estuvieron presentes. Bueno, ahí está el documento, la denuncia que está en pantalla. Pues hasta aquí, hasta aquí la nota de último momento, la denuncia de López Obrador en la fiscalía por la cena de los moches. Vamos a ver en qué termina, vamos a ver, dice Belanzurán, vamos a probar la, ¿cómo dice esta frase? Vamos a probar la, la, este, la, la autonomía de la fiscalía. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto, porque sí es autónoma, se supone. Se supone que no debe de, de tener que estar cuidando al presidente. Vamos a ver hasta dónde, hasta dónde es cierto, hasta dónde es real. Y bueno, pues yo soy, les recuerdo, su amigo Miguel Quintana, este es el troll y quiero agradecerle su atención. Estoy aquí zapando de que había unos logotipos que no se mueven y ya se están moviendo. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Ustedes tienen la última palabra. ¿La fiscalía hará algo? ¿Esto dará para poder darle una oportunidad a los empresarios de que puedan zafarse de un compromiso al que los llevaron a huevo? ¿El presidente se va a salir con la, con la razón? Vamos a estar muy atentos. Vamos a estar muy atentos. Si es en beneficio del pueblo, ¿por qué no lo compran directo y listo? A ver, a ti te voy a dejar dos hospitales, a ti tres hospitales, tú te vas a encargar del Instituto D y tú. Ayuden con sus fundaciones, pero ayuden real. ¿Cuánto le van a destinar al año? Va, a partir de hoy se encarga. Así como se televisa con el teletón. Ah, sí. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, yo los dejo. Vámonos de inmediato a otro video.